Hola buenas, soy Alex de The Blacksmith House y hoy voy a empezar mi pequeña andadura como youtuber haciendo un pequeño review de estos productos que he comprado en la página Goblin Trader. Es escenografía para el juego Flames of War. Aparte de para Flames of War venden escenografía para otros muchos juegos, por ejemplo Dead Man Hand, pero son escenografía de madera cortada con toda precisión por láser. Aquí tenemos las instrucciones, instrucciones en inglés muy sencillitas con muchas imágenes, por lo que he ido viendo llevan un poquito de complicación, pero bueno no creo que sea mucha. Vale, aquí están. Lo que es muy bonito es esto, vienen cartelitos para decorar un poquito más, tanto en alemán como en francés como en inglés, dependiendo de la zona que queramos utilizar para jugar, el frente de batalla que queramos. Bueno, vamos a empezar a desmontar esto de por aquí. Como veis viene un empaquetado sencillito, supongo que para economizar gastos, para que sea el producto más barato, que no es barato, pero bueno, para lo que es, puede ser que sí, porque es una escenografía prepintada ya. Aquí hay parte de un lateral de una casa, se ven los ladrillitos, así como un poquito desgastado por el tiempo, por fuego, lo que queráis vosotros. Esto es parte interna que no se ve, esto ya es externo también, de la otra de color azulito, aquí está, se han desmontado. Pero bueno, uff madre mía, tejado, ladrillitos, no sé si se aprecia bien, bastante buen detalle y veo un pintado pues que a ver, que no es profesional pero que da el pego bastante bien. Otro tejado, de otro tipo. Buah, qué pasada. Qué chulo. Veis, todas las ventanitas, las puertas. En esta escala, en 15 milímetros, las puertas y las escalas parece que van fijas, ¿vale? No se pueden abrir. Pero he estado mirando para 28 milímetros, el mismo tipo de casa, que sería para otro tipo de juego bélico, o en el del oeste, el Dead Man's, las puertas son móviles, se abren y se cierran, que es, pues, un punto, un punto muy bueno para esto. Veis más detalles, no sé si se aprecia bien. Vale, ya he dicho, es de la marca Foregrounds, que no será la más económica, pero yo creo que en relación calidad-precio es la mejor que hay ahora en el mercado. Pues bueno, lo dejo ahora aquí y iré montando y os iré enseñando cómo queda y después el resultado final, ¿de acuerdo? Venga, que disfrutéis. ¡Gracias! Bueno, pues, no me ha llevado mucho tiempo montarlo. Han sido unos 45 minutos. La verdad es que es bastante más fácil de lo que me esperaba montarlo para ser la primera casita de estas que monto. Recomiendo, no sé si en otros sitios lo pone, que utilicéis cola blanca para montarlo. Nada de superglue, superglue. Lo único que haréis es enganchar las cosas al igual en el sitio donde no queréis engancharla. La cola blanca, además de poderla limpiar, pues, os dará más juego a la hora de colocar las cosas. Lo que sí también se debe hacer es una vez está todo montado, ¿vale? Se monta por fases, por niveles. Lo que está muy bien es, una vez lo tienes todo montado, pues, ponerle durante un ratito unas gomitas así, un par de gomas, ¿vale? Como he puesto ahora. Lo que hace es que todo quede bastante mejor enganchado. Pues, como os digo, a ver, el detalle, pues, muy bueno, ¿eh? Con los ladrillitos en las ventanas, los marcos de las ventanas, la puerta... Un pintado, pues, bastante, bastante aceptable. La verdad que me esperaba, me esperaba menos yo cuando lo veía en las fotos. Me ha gustado mucho. La parte más complicada de montar seguramente ha sido el tejado. Este es el segundo piso, ¿vale? Las dos casas diferenciadas. Como podéis ver, encaja perfectamente el uno con otro. ¿Vale? Aquí está, la parte frontal y la parte de atrás. Y, como os he dicho, lo más complicado, que tampoco trae mucha complicación, ha sido el tejado. El tejado va en dos partes, se abre por aquí, y se abre por allá. Y encaja perfectamente con el resto de casita. La escala. Yo creo que la escala es mucho más que correcta para jugar al Flames of War. Vamos a ver si tenemos la casita aquí. Y ponemos la casita. Y dentro, pues, como podéis imaginar, podemos poner, pues, alguna peana que otra. La peana de infantería normal, que cabe de lado. No cabe frontalmente, pero bueno, cabe. Y las pequeñitas, ¿vale? Las pequeñitas sí que caben un par de peanas por nivel. Tanto en la planta de abajo, en la primera planta, como sería en el tejado. Pues bueno, pues, espero que os haya gustado este primer review. Habrá unas cuantas fotos al final para que se vea todo como queda. Y lo dejamos hasta la próxima. ¡Gracias!